¿Qué tal gente? Mi nombre es Gash y hoy les traigo el capítulo número 58 de los 4 caballeros del apocalipsis. Como siempre les digo, la meta de estos videos es de 1500 likes. Así que por favor, sé que mucho pero ante todo lo podemos lograr. De igual manera decirles que los capítulos que se vienen son increíbles y no quiero perder la oportunidad para recordarles que se pueden suscribir al canal. Falta muy poquito para los 16.000 subs y sé que entre todo lo podemos lograr. Pero en fin, me paro de spam y comenzamos con este capitulazo, el cual se titula Presagios raptantes. Sean dice, ¿De verdad los necesitamos de todos modos? ¿Estos 4 caballeros del apocalipsis? Jade dice, ¡Eh! ¡Hey Sean! No empieces con eso ahora. ¿Dudas de la profecía de nuestro rey emérito? No, no del todo. Pero entre Lancelot y ese niño Percival, ¿Estos caballeros de la profecía son solo muchachos de pueblo? Sin nada en particular. A lo que Tristan dice, Lancelot es realmente genial. Lo sabes, tiene más poder y experiencia que yo mismo. ¿En serio? Y seguro que Percival es más de lo mismo. No sé mucho sobre él, pero por ser honesto, creo que es obvio que tiene un poder guardado, dice Tristan. Pero por ahora, solo concéntrate en buscar a Gawain. ¿Pero no deberíamos pedir más tropas? Me temo que eso realmente llamaría mucha atención y asustaría a Gawain. Pero nuestra única pista es que, bueno, tiene una armadura blanca con adornos de oro. Es una aguja, no un pajar. ¿Me estás diciendo que es mi culpa ese Tristan? Sí. Vamos, Sean. Oye, ¿ah? Vemos como Sean se pierde. Se aleja del grupo. Y podemos observar como Gawain está caminando cerca del castillo. Sean lo mira desde arriba. Usa un poco de su magia y lo atrapa. Siempre se debe actuar en el peor escenario. Y tú, amigo mío, estás en el peor escenario ahora mismo. No creo en esas cosas de la profecía. Todo lo que confío es en mí y en aquellos que quiero. Pobre, un tipo como tú. Un caballero anónimo entre la multitud. ¿Sabes quién te extrañaría por allí si mueres? Pues nadie. Podemos observar como hay diferentes caballeros. No, él tampoco. ¿Qué tal él? Él es de color plata. Leones es ciertamente el hogar de muchos caballeros santos, ¿no es así? ¿Cuál era la otra pista? Magia dorada, ¿no es así? Dice Donnie. A lo que Percival dice, magia dorada, ¿eh? Como estas cosas de acá, todos se sorprenden. Vemos como alguien está comiendo. Eres viajero o comerciante. No te he visto antes. ¿Puedes decirme qué te trae aquí el lunes? Oh, yo solo busco algo. ¿Quién eres tú, entonces? Yo soy Pelliot, caballero santo rubí y jefe de la guardia. En la puerta oeste. Tenemos nuestras manos llenas de elementos hostiles. Investigar a cualquier persona sospechosa forma parte de mi trabajo. Caballero santo rubí. ¿Qué rango le ofrece ese nombre? Nadie parece haberse dado cuenta. Pero, ¿quieres matar, no es así? Vaya, esa es la mejor manera de atraer al fuerte, ¿sabes? Ahora veamos de qué estás hecho. ¿Quieres probar, me dice Pelliot? Mira, pelea, pelea. Ese tonto borracho se está enfrentando a un caballero santo. Sostene esto, dice Pelliot. No se puede usar un arma contra un hombre desarmado. Correcto. ¿Listo para comenzar? Podemos observar como el hombre intenta golpear a Pelliot, pero este con una increíble agilidad. Pues, da el primer golpe. La velocidad le juega a favor. Ahora, di tu nombre. Sin embargo, el guante de Pelliot empieza a quemarse. Señor Pelliot. Te daré mi nombre. Si te considero digno de ello, dice el misterioso caballero. Ya es de noche. Está lloviendo. Lancelot piensa. ¿Qué debería hacer de ser en esta noche? Esta lluvia está podría. Realmente, esto apesta. ¿Qué haces bajo la lluvia? Dice una persona detrás de Lancelot. Ey, escucha. Vemos como Lancelot en su mente dice. Maldito Tristan. Aún más problemas para mí. Ya sabía lo que ibas a decir, dice la pequeña niña. ¿Lancelot? ¿Ah? Mi nombre. ¿Quién eres tú? He visto a tu cara en alguna parte. Vemos como la niña se lanza al vacío, pero Lancelot la agarra. Soy tu amante, le dice la niña. Mientras lo besa. Y de esta manera terminamos el capítulo número 58 de los 4 caballeros del apocalipsis. Lo cual trae muchísimas, muchísimas referencias y muchísimas cosas que quizás no se dieron cuenta. Pues bien, comentemos algunos datos, algunas referencias de este capítulo. Primero que nada, quiero hablar sobre Gawain. El cual ya oficialmente entró en su primer enfrentamiento dentro del manga. Que será contra Sean. El cual ya se nos confirmó que es un traidor. La verdad, me trae mucho, mucho hype esta pelea que se viene en nada. En el siguiente capítulo probablemente. Donde veremos un montón de fanservice y referencias a Escanor. Porque obviamente este personaje tiene el Sunshine. Hay personas que dudaban, pero amigos. Tiene magia dorada. Y bueno, tiene un sol en su armadura. Creo que es demasiado obvio de que es esa magia. También hablar sobre este nuevo enfrentamiento que hay entre este caballero misterioso y Pelliot. Pelliot era este niño que conocimos en Anatsuno Taisei. Tuvo un par de capítulos y siempre se le ligó más a Gawther. Actualmente ya está adulto y se ha convertido en un caballero sagrado. Lo cual me pone muy feliz saber de que, pues básicamente. Ha seguido el ejemplo de los siete pecados capitales y cuida el reino. Realmente podemos ver de que Pelliot tiene un gran nivel. A pesar de que este personaje nuevo se ve muy poderoso. Pelliot lo logra esquivar sin demasiadas complicaciones. Pero se quema su guante. Algunos han llegado a decir en algunos foros que puede ser Gawain. O que él tiene el Sunshine. Y no para nada. Realmente yo lo que creo es que una de dos. O es un personaje totalmente nuevo. O simplemente es Pelgard. Pelgard para quien no lo conozca. Era aquel caballero que estaba muy interesado en Percival. En su pelea de hecho muestra poder este fuego. Muestra poderes ignios. Por lo cual no es descabellado pensar que Pelgard sea este nuevo personaje que aparece. Porque realmente a Pelgard nunca le hemos visto la cara. Siempre le hemos visto con su armadura puesta. También comentarles de que se ha hablado mucho sobre que esta niña que aparece ahora es Ginebra. Esta es la misma niña. Pero bueno, su versión niña de la mujer que vimos en la gama de Dalflaric. La cual te mostraba tu futuro. Y a Lancelot le mostró a una mujer pues vestida como novia de una boda. Y básicamente simplemente te quiere decir que Lancelot en algún punto de su vida va a ver a esta misma mujer como novia. Y bueno, realmente hay muchos quienes dicen que es Ginebra. Aquella mujer que las leyendas artúricas engaña al rey Arturo con Lancelot. Y que bueno, básicamente en esta ocasión la han pintado como una niña. Yo lo que creo realmente es que si bien es cierto es Ginebra. Si siento eso. Siento de que no va a ser la típica Ginebra que era pareja del rey Arturo y lo engañó. Sino que como ya saben, Arthur lo que quiere es a esta mujer, a esta niña por su visión. Más que por otra cosa. Él la toma como su prometida. Pero él mismo ni siquiera la conoce. Es decir de que, bueno, muchas cosas. También vi un par de teorías que me gustaría hablar. Obviamente sin tirarle hate a nadie. Y es que algunos decían de que el traidor que se comentó en el capítulo pasado iba a ser Lancelot. Y esto es un sinsentido increíble. Es decir, Lancelot realmente un traidor. Es decir, si realmente fuera un traidor podría haber acabado con Percival fácilmente un montón de veces. Y ya vimos que no. Lo ayudó y lo hizo llegar a Leonés. Es decirte que, bueno, Lancelot realmente aprecia a Percival. En serio. Realmente decir que Lancelot es un traidor es una locura descomunal. Es decir, no te has leído el manga. Literalmente le salva el culo cada dos por tres. Pero en fin. A la gente que llega al final del video siempre les pido que comenten algo. Y en esta ocasión les pido que comenten. Beso de Lancelot. Pones en los comentarios beso de Lancelot. Y sabré que habrá llegado al final de este videazo. Como siempre amigos, si lo comparten con un amigo me ayudan demasiado. Realmente su like y suscripción también me ayudan un mundo. Sin más, mi nombre es Gash. Y nos estamos viendo en la próxima ocasión. Si Dios quiere.